¿Cómo hacer para que la tablet Huawei suene cuando se bloquea? Si queremos activar el sonido cuando se bloquea, lo que tenemos que hacer es darle a Ajustes y ahora una vez que estáis en Ajustes, en el menú izquierdo tenéis que buscar la opción de sonido. Ahora, en este menú derecho de aquí, tenéis que bajar hasta más Ajustes de sonido. Y ahora lo que tenemos que activar es el sonido, como estamos en sonido, el sonido del bloqueo de pantalla. Así lo quedaríamos activado y ahora cuando le diéramos a bloquear ya sonaría. Espero que os haya servido el vídeo, si es así os agradecería que me dejaseis un me gusta. Hasta la próxima.